Un tributo a mi bisabuela, si timida. Bondad y ternura encerraba en su corazón. Para todos tenía una sonrisa en sus labios. Ella vio el final del imperio represivo otomano, seguido por la declaración de Arthur Palfour, de parte del imperio colonial británico, prometiendo Palestina a un pueblo que no vivía allí. Y de la pequeña comunidad judía palestina en 1917, pocos eran sionistas. Una promesa que en Britania no tenía la autoridad legal en hacer, y la cual hizo con las peores intenciones, desalentar la migración judía a Britania. En este estudio quise capturar esa pena, escondida en sus ojos. Dolor de madre cuando pierde la mayoría de sus hijos, defendiendo su patria. La tierra santa quedó empapada con su sangre. Considero una bendición la oportunidad de haberla conocido y amado. La llevo en mi corazón, donde aún vive la esperanza por una Palestina libre y en paz.